¡Ey hola amigos! Soy Saint Master con un nuevo vídeo, si no en el canal bienvenido y si no también aquí estoy con la de Genaro Y... ¡Joy! Me voy a poner una cara de gilipollas Ya estamos en el San Andreeeeeeee Un segundito Veo Informale Un segundo, un segundo Quiero poner... No puedo poner... A ver avanzadas... Esto Eh... Lo quiero poner a tope tío En serio no puedo ponerlo más de esto Me cago en... En serio tengo que aguantar... Estas dos pedazos... ¡Ah! Luego en la pantalla... En el vídeo supongo que lo veréis alargado Pero yo estoy viendo aquí dos pedazos huecos a la cara de lado Me estoy poniendo nervioso Bueno... Estamos jugando a San Andreas... No... The fuck... Ah vale, sí, que están ahí las vías Es un susto pío Eh... no vamos a hacer misiones No vamos a hacer historia Va a ser vídeos aleatorios En los cuales voy a usar mods Y trucos Para divertirnos un rato Igual que yo Es como... ¡Pum! ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Explícale lo que vamos a hacer Yo vengo y grabo en su casa Vamos a... Sí, exactamente Y seguramente... Nos estamos instalando el... A ver si lo conseguimos Que yo no sé hacerlo Tengo que mirar tu tucos y tu tucos Si alguno sabe y me lo dice Por favor, se lo agradezco mucho Aaaaaaaaaaaaaaah Vamos a hablar un rato Vamos a la base a meditar esa secreta también por ahí ¡Oh deeeeee! Él vendrá a mi casa a grabar Y yo vengo a la suya a grabar Y... Nos intentaremos instalar el... Mod de multijugador Y a ver si lo conseguimos jugar Si alguno sabe hacerlo Por favor, que es que yo no lo sé Por favor, me lo puedes decir Por favor ¿Cuántas veces he hecho, por favor? No sé, sí 7244 veces he dicho, por favor Y como... Más terroristas Mira, tío, es que parezco un avión Dejo ahí... Este... ¡Pum! También dejo eso Tú, 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 tú Pedo, pedo, pedo Son videos aleatorios No vamos a hacer misiones Porque no, es aburrido Es aburrido Y yo... O sea, si queréis ver la historia de San Andreas Os vais a otro canal No sabéis a qué canal iros? Os aconsejo uno El de Tonacho Sí, sí, sí Que la ha subido No me sé ninguno más que haya subido San Andreas Por eso os lo digo No es por hacer spam, pero... Sí, es que es verdad O sea, no conozco a ninguno O sea, si queréis darle eso Si conocéis uno vosotros Por lo de decir en comentarios Pero vamos que... No vale decir el vuestro Si es el vuestro no hagáis spam Sí Vale hacer spam de otras personas Pero el vuestro no Que eso es malo Eso no, 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 no Eso es de... Eso es de tramposos de cobarde Stop Es de Nigas Es de Nigas Es de Nigas Es de Nigas Ah, no, espera, que ya están No, 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 no Ven a votar de suscribirse y al like O les pego con mi espada Eh... Bueno, es espada Eh... Bueno, espérate Voy a... Voy a... Voy a volar de seguir... Yo creo que... Si no... Es de Nigas Mira... Voy a... Mira, mira, mira Fíjate un segundo Stop Eh... No, espérate Ahora... Stop Fíjate lo que pasa si le rompo el stand Vale, con esta no dispara Con esta Deo No, espérate Que esto es solo el principio ¡Ah! Los cristales van a cortarme ¡Corre! ¡Corre, Nigas! ¡Corre, Nigas! ¡Corre, maldito Nigas! ¡Corre, Sandae! ¿Qué te dices? Es como... Ponle la zancadilla No, tío, la zancadilla 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 ¡Oh, dios! ¡Nos cristales nos invaden! ¡Corre! ¡Eres del apocalipsis cristalero! Finish ¿Ya? ¿En serio? Stop Eh, eh, eh Ese te está retando ahí con la mano y... Vale, primero me encargo a todo No te entiendo Sus listeners O sea, eso es un buen año Eh, 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 ehhh Andola tú Agu cour Como? y de plata un poli voy a matarte el poli de mierda es un puerto, es un ruido divertido todos sabemos lo que queréis que haga misiles de oh, dinero una puta eeeh, ese coche, ese coche coge del coche ¡Ese, ese! ¡Qué buena ossa! ¡Corre, corre, corre! ¡Ese, ese, ese! ¡Oh! ¡Me estoy llevando! ¡Ahí va! Espérate un segundo. No, no, monta, monta. ¡No, no, que va a explotar! En serio, tío. O sea, yo iba... Me acabo de discusionar, hijo, tío. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Tú! Bueno. ¡Qué choconito estás! ¡Oh, oh, oh! ¡No, tío! Era un coche bueno, ese. ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Digo, el caballero! ¡Oh, digo! ¡No, no! ¡Ah! ¡No quiero radio, a ver! ¡Apagar radio! ¡Estaba viendo el caballito ese coche! Lo voy a poner a la cámara lenta luego, ¿sabes? ¡Vale! 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 Ahora es cuando tienes que girar y eso, para... ¿Sabes lo que te...? Sí, para que no te choques, ¿eh? Se haga conducir y eso. ¡Para dos segundos! ¡Vale! ¡Clea vuelto! ¡Clea vuelto! ¡Bajate del coche, voy! ¡Baja! ¡No, no! ¡Tú también, bájate de coche! ¡Eso! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Stop! ¿Por qué se me han puesto la escopeta, tío? Es como K K Vale No, 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 no Bájate del coche que esto te... Te matan Yo soy un huevidad mienta, así que Mientras no sea por explosión no muere No, tío Tío, tío, tío Me he cagado con el coche de policía Tío Oh, moto, moto, moto Corre, corre, corre Tranquilo, esto no me va a escapar Espera, tú, se voy a matar solamente al conductor Y a ver qué le pasa Tío, ese va como ahí Es posada de... ¿En serio? ¿En serio? No, tío, tío No, tío No explotes, no explotes No Déjame cogerla Eso es, ya, lo arreglo con... Eso ya... Te... 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 Puedo meterle caña Oh, no me deja meterle caña Mira Voy a meterle velocidad, tío Cuidado todo esto Para mí, tío Pausa Y estamos de vuelta con un tanque Hostia Tiene en cuenta una cosa El caso es que los coches vuelen y tenemos un tanque Vuela 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 No te he hecho aquella Habla O... 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 お... Pues puede No, no, esto no, las rectas Eh, me he pasado Tío, me he pasado, tío, me he pasado Eso lo hay en el GTA 5 Yo he sido el Andrea Claramente No sé si no lo he pasado Es que el GTA 5 para ordenador, sí Ya lo sé, y no tienes dinero para comprártelo Ya lo sé, y quieres subirlo, también lo sé ¡Dejame tranquilo! Si todavía no salgo Por eso ¿Se acuerda? ¡Dejame! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Adelirai! ¡Adelirai! ¡Ahí tienes que Vancouver en cámara vente y ponerle ahí ¡Epic N-E-E-E! ¿que no? no hagas luz I come in like a taking ball no sabes todo es un tanque lo hemos pillado si me da igual la cosa es que tu sigues a esos aviones y no existe solo hay una linea ve donde hay aviones ahhhh ahhhh Que lena tierra Tío ya la ha rozado Ya tiene un arañazo madre ¿Dónde? No se tío Eso ya no tiene arañazo de ningún tipo Ah ya de lesión nomas Eso jumped lo que para mí en este caso y por eso el truco de paribas estrellas porque si no tío lo malo es que nunca llegas por asistir o un Sube no 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 Ahora lo ha rozado un poco tío Vale pues vale pues vamos boca abajo tío queréis boca abajo un ratito más Vale venga otra vez boca abajo así así es como se detascan cerdas tío ahí no aparques el que hace un coche de la policía volando ahí tipo pro pro nivel pro profesional ahí pro skater esto es un árbol de GTA vamos a romperlo oh no es verdad son ideas crees que vas a tener un tanque con esa mierda es verdad osea encima volando ¿sabes? sube joder no es culpa mía el tanque no sube a ti oh una vieja un segundo un segundo señora se te ha caído el bolso se te ha caído gente su sueño era volar al final lo ha hecho ha volado durante un corto periodo de tiempo y a una altura muy mínima pero ha volado giremos vale volvemos a la recta espérate espérate que se quiere meter en la cochera para tanque ¿sabes? oh tiiii en serio accedera acabamos de hacer el salto sube 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 no tío sube justo en su medio te imaginas que se dice que hay un bujo ahí al trabajo del vestido vale vale no no ahora si no ahora si sube sube marito tanque sube 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 Uygh Venga, voy a subir más atrás... ¿Sabes? Eso es nivel experto ahí donde te has sacado el carnet, o sea... Y... Audinn... 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 No sube a tiempo, ni de co- Oh, oh... Esa es, eso no es la suda O sea lo... Oh, mierda, me quedé sin gasoja Sube, 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 ni de coña. Estás estafado ahí. Y no pensaba que fuera a tardar tanto en racionar, tío. O sea, ¿por qué, tío? Tengo un malito tanque, ¿por qué intenta ir con el mismo? Con unos coches. O sea, te quieres girar con un tanque ahí, tipo. ¡I comenta el que es para libertar! Hostia, el Watt 2, ¿sabes? Sí. No te me ha recordado el Watt 2, fue un momento. Me cago en la hostia, se ha quedado ahí. ¿Por qué se ha quedado por el culo, tío? O sea, cago ahí por el culo. A ver, es el W, ¿sabes? Stop. I come in, I come in. O sea, fíjame en esto, ¿vale? I am a Liga, I am a Liga. Espera, espera, espera. Vaya pedaz por el culo. Ta, 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 ta. You are going to die. I am a Liga. No, estoy avanzando. No, estoy avanzando. No, estoy avanzando. Bueno, estoy avanzando. Tu, 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 tu. Bais a volver. Ya, atento. El poder de los miembros. Stop. Uno. Fuera. Te voy. Puede que fuera Eso está bien Todo fuera Y quiero este coche Joder dinero voy a atravesar y sabes Me voy a conseguir A ver Buena persona Me vas a dejar el coche Y como no me lo dejes Vamos a jugar al limbo Que coño Ah coño que me ha atropellado sabes Miren los Miren los esguata Hay un coche Hay un coche mas Corre, corre, corre Por ahi Claro si es Que Hostia coño vida sabes Que eso ya Corre coge un coche Es 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 Se ha suicidado con los juegos No Es 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 Un Es 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 No Es 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 No A ver, lo que hacemos a todo el mundo. ¿Se ha visto el stop? A ver, hay gente. Pues nada. Va a tocarlo, hay gente. Va a tocarlo. Hostia, eso ya, estoy sin vida, ¿sabes? He sido sin vida, pero vale. Ese chaval me cae bien ese. Te cae bien, espérate, que lo remato a... Te he dicho leo, ¿vale? Ah, vale. Eso ya. Gracias. Tengo una pistola, yo tengo una bazook. Tengo la mamá, por esa... ¡La polla del negro! Me acaba de intentar volar. ¿Qué hace, tío? O sea, ¿qué hace? Ahí estaba diciendo, eh. Soy... Rojo... ¿No? ¿Por dónde se podía ir en el casino? Soy en la parte que se podía ir, tío. Es el último que me hacen algo, tío. Soy invencible. Increíble. Mierda. Y yo también. Soy negro, ¿no lo veis? Soy más pro que Naruto y Sasuke fusionados con Goku. Es que no saben que soy negro, entonces. Un negro atrajo un casino de forma violenta. No hubo víctimas, pero murieron todas. No hubo ningún herido. Murieron todos los que estaban en el casino. ¿Qué haces, tío? Está perreando ahí. ¡Manic! ¡Manic! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! Os doy regalos, putos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se te baja! Bueno, vale. Ya viejo. Te estás pegando eso. O sea, vas a reventar el casino entre los naves, ¿no? ¡Pon una perspectiva! ¡Veo! Tío, o sea, ¿dónde...? Está cansado ya el tío, no corre. Ah, vale. Sí, pues. Había una manera de ir por algún lado del casino, ¿no? No. Te recuerdo que sí, tío. O era todo... ¡Ah, no! Era con un mod. Es verdad. Es que hay un mod con el que pudieras entrar por estas puertas. Bueno, por la de al otro lado. ¡Oh! ¡Oh! A puños, a puños, con estas puñas, a puños. ¡Métanlo, metanlo! ¡Métanlo huevos! Me falta, a ver. ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? ¡Pum! A ver lo que me ha tocado. ¿Quiero los 20 dólares? No hay nada más que 20 dólares. ¡Me cago en! Estoy tratando de jugar tranquilamente a mi casino que acabo de atracar, idiotas. ¡Joder! Podría haber pedido comida aquí, creo. ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Han puesto todo a 7! ¡Mmm! ¡Nerrueta! ¡Shit! ¡Oh! ¿Alguien quiere una partidita de Blindshack? ¡Hmmm! ¡Ah! ¡Hola, Elvis! WTF? ¿Cómo no se ha muerto, tío? Es Elvis Negro, ¿sabes? Ah, no, tío, es un brother tuyo ¡Oh, no, tío, he matado a un nigga! ¡Me he tenido que suicidar! ¡Oh, no me he suicidado, qué bueno! Pues nada, seguiré matando a gente ¡Shh! Va a ser cabrón, ¿sabes? Kill your face, kill your face Kill your face Llora, se cruz ahí que si no te vas a tocar y te vas a matar ¡Yo sal llaman! ¡Oh! ¡Oh, va a ser rico este, tío! ¡Gracias! Bueno, apuntaría mucho Me voy a vestir, cachillo Luego me instalaré un mod para entrar por esas puertas Y os voy a enseñar lo que hay dentro Una mierda, no hay nada, casi nada Pero vamos Me hace iluso Eso, yeah Eso, yeah Vamos a liarla con la gata No sé cuánto ya va a haber más de vídeo No da igual Llevo mucho tiempo en subir vídeos Esto es como una recompensa La recompensa no No da igual con qué vendrá Y el da gata no se va a cargar ¿Qué hacen? Levanta Miega, miega Respeto mejorado Has podido con un tipo de tres hombres Pues vale Fuck ¿Había una moto por aquí? Espérate ¿Ah, qué? ¿Hugo y esta? Dime que todavía funciona Es la tuya ¡Oh, jeee! Es la de los maníguas Sí, pues nada No puedo volar con la moto No puedo volar con la moto Sí, hace un cabellito A ver, mira, sí No Tío, no me he dejado volar con la moto En serio Nada, no fíjate Esto es algo Voy a pegar un taxi Para que me persiga el taxi Oh, se ha parado Han de hecho Iron Man Apenas un par de Por, por, por Y yo, ese tío me ha atropellado ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que me like y... Oh Oh, 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 oh Espérate Vamos a por Sea donde quiero ir ahora Sea donde quiero ir Vamos a liar la parda ¿Dónde quieres ir? A la base ¿Mirita? Sí ¿A por un avión? No sé si habrá alguno ¿Qué vista? ¿Qué tranquilidad? Ya me cago en todo Es que cuando acelera Sube para arriba Y cuando cae Acelera por la aceleración De la gravedad Y por tanto sube para allá otra vez Yo te quería saber O sea, yo Aunque seas diferente Te sigo querido como amigo Pero bueno Como amigo solo ¿Por qué no? Mira tú Qué chico Uh, va, pa' allá Uh, va... Uh, pii... No, que salto Venga, salto No juego Me... No me deja Así ¿Vale? Culete Culete tiene en mí En serio me he quedado fuera En serio he ido a caer fuera, tío ¿Tú crees que hay aviones? A veces, no siempre No he habido ningún timbre Intento político Bueno, espera, primero me tengo que cargar a los esos Que luego si no me mandan mi hip magazine Porque luego, ¿vale? . 부�os ¿Tú tú tú tú? Chiduetas. Será que lo voy a dar nuestro helicóptero? ¡Que casi no tengo! A ver. La piciada de los llagos es insuperable. Quiero quitarla, estoy aquí. ¿Cargo, Bo, en serio? ¿Otra cargo, Bo? Me voy a ir posterado, que si no me van a disparar a mis siles. ¿No se ha controlado el helicóptero? Con el ratón. Ah, vale. Oh, ya lo tengo. Quiero mover la cámara, tío. ¿Puedo mover la cámara? Vete a la ciudad y líala. Ah, coño, que sí que puedo moverlo con el ratón. ¿Y cómo muevo la cámara, tío? ¿Puedo mover la cámara? ¿Quieres mover la cámara? No, tío. No, con el ratón se mueve lo que se va a hacer. No me van a ver ningún helicóptero más, ¿sabes? Bueno, vamos a aprovechar aquí. ¡Qué te ha pasado! ¡No te deja nada! ¡Sí, no 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 te deja nada! ¿Qué te gusta, tío? ¿Eh? Creo que tiene que estar en bachillerato. ¡Ah, sí! Hice un vídeo informativo hace tiempo, jugando a Happy Wheels o eso. Estaba considerado que no subía vídeos antes, todavía menos que antes. Bueno, menos que antes, ¿no? Porque casi después de un tiempo he subido vídeos, pero a lo mejor una semana como mucho. O dos. ¿Has visto, no? Ha bajado a dos, tío. Ya vienen casas a por mí. Ya vienen casas a por mí, en serio. No, o sea... Tío, 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 se ha bajado a dos minas FPS, no, eh. Vale, sí, o sea, no, no te lo permito. Inteligismo... Ya está. ¡Euzin! Tiene el control de helicóptero, tengo que saltar. Vale. Guay. Me gusta eso de que se caen ahí, ¿sabes? Mmm... Ah, sí. Me sale espalda y paso de ellos. O sea, está en plan, venga, voy a caer y sabes, y venga, venga, que caigo, que caigo, y eso. Ahora mismo voy a caer, sí, venga, ya casi llego, ya caigo, venga. Sí, llegué después de media hora. No, 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 no. No me ha salido, no me ha salido. No me ha salido. Bien. ¡Joder! oye mira por mí no tengo que salvar a la niega celulitis que dices tío tengo que salvar a la niega dime que no puedo salvar a la niega creo que no puedo salvar a la niega oye niga, osea ese está mirando a patrón a por el... a ver si cuela que yo no he sido apartaos de mi niga estás dando cuenta de que es un coche y que no... sabes me pasa un poco a esta bueno el truco de esto... no me estoy tomando Joder, se ve, tío. Soy menos gordo, tío. A la mierda, voy a morir a este paso, gramos. Jesús, ya. El Dios. I am the fucking boy. ¿Sabes cómo voy a suicidarme? La cámara lenta de la mayor altura. Y ahora lo que hago es... Me pregunto si... Oh, un tío no me deja. Ojalá me dejara disparar, ¿sabes? Desde aquí, ya salgo. El titudeo, ¿qué ves tú? Está tío, eso, tío, ¿eh? El tío está empinado. ¿Sí? No, espérate, ahora el tío está empinado. El Superman. Stop. Venga, va, juguemos a la ruleta. Se paró en... Al cenaro. Se paró en... Al cenaro. Se paró en... Me. Se paró en... Un sub. Eh, bueno, vamos a darle caña hacia abajo porque si no, tío. Ya voy a apenar donde volvimos. Stop. Ahora sí. I came in like a breaking ball. Entonces, venga, cambio de posición aquí. Este está en el Paint o en el Photoshop y esa lo... Voltear horizontalmente. Voltear verticalmente. No tiene ni la cabeza, no tiene ni los pies. A ver qué es la divina. Joder, este está. No tiene ni la ni la ni la ni la ni y la ni. E. No tiene ni la ni la ni. Ha sido como... En serio? U n la mierda. U n la mierda. Espérate, voy a suicidarme de forma épica. Tengo que hacerlo. Si no es de forma épica No puedo morir Dejadme Que me voy a suicidar Dejadme ir yo Ahora sí, venga Voy a morir Uy va The fuck ¿Dónde están mis bombas? Coño Coño, ahora Bueno, no hemos llegado A las 6 estrellas Pero vamos El próximo día que haga esto Lo ponte cuando tú A las 6 estrellas Y ahora le haremos parda Con tanques Y aviones y todo Pero por ahora Vamos a suicidarnos Y lo dejaremos por aquí Porque sí Porque puedo Porque es mi canal Y lo termino cuando quiero De lo que ha dicho Tío Tío Estoy muerto O sea A ver Quiero que me quede La bicicleta encima No, en serio Tengo que caer La bicicleta encima Porque si no No voy a morir Oh, que me caen los dos Vale Vale No está Tío No, no cuela Vale O sea Tengo que estar muerto ya What the fuck Es el niega Es el niega elegido Ahora tengo que morir Tío 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 Que me quita el truco De la admisibilidad ¿Por qué no puedo morir? Y así el niega Escurio que tenía Poderes Era invencible Y dominó el mundo Tan, 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 tan Va, vamos Un bazooka a la mano Y hacemos Jame, 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 jame ¿Sabes? Ah, ah Y así el niega CJ Destruyó el mundo Ah Vale Esto es a lo Stop Oh, vale Pues bien Hasta luego chicos Nos vemos en el próximo vídeo